Estrozando el piano Tiene mucha sabrosura La agilidad de una avispa Tiene el trigueño en sus manos Trae un coco que arrebata Que lo goza hasta el gusano Oye que alegría Suenalo, suenalo, suenalo Ramón Camina Vamos, ojo Trae un coco muy moderno Que lo goza hasta el gusano Ya tu verás Es más alta Que pescado Y ella viene caliente Para la gente del ambiente Que lo baila sabrosiao Es más alta Que pescado Y un homenaje para el país Recordándolo siempre Con su lindo tumbao Es más alta Que pescado Trae mucha sabrosura Mucha cintura Ven a bailarlo de lao Es más alta Que pescado Vaya prueba mi, 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 mira Más salsa Más salsa Que pescado Te digo yo Es más salsa Que pescado Y como dicen Como dicen los dementes La salsa caliente Trae su tumbao Es más salsa Que pescado Dale sabor Mira Eso es Que locura Ja, 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 ja Ay Al piano Él Máximo 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 Oye, concierto en C menor Para ti mulata ¡Alabao! 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 ¡Alabao!